hola que hace como está mi nombre de un nuevo para ganar estamos aquí con suscriptores bueno uno que otro pues vamos a ver una carrerita con pasar a que se conrra llama fly capo mil 17 fer 342 pop integral 25 31 tiene nombre de cereal mi amigo listo ya están listo que se ha puesto 10.000 a que va a ganar pues yo te voy a ganar vamos a ello tan taran taran tan 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 taran 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 vamos vamos que empiece la carrera que gana el mejor vamos 321 adiós adiós gente adiós gente vamos y nos fuimos vamos es una vuelta sólo una vuelta no 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 a ver a ver si sí 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 ahora que me acuerdo la carrera de stroll ahora que me acuerdo cuántas puntos de control son son 28 puntos de control la carrera de stroll no me acordaba que había puesto la carrera troll pues bueno vamos a hecho a ver a ver frena 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 no me gusta ir en estos casos primero porque sé que toda la gente se va a comer las trolleadas y pues yo no quiero comer ninguna trolleada frena 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 pero ya estoy frenando desde la cuarta esquina y no me frena este carro pero no importa seguimos vamos vamos con toda vamos a ver el rebufo aquí no aquí no aquí no que es muy mala idea pide rebufo en todo no acuerdo bien ya vinieron esos carros a tocarme las pelotas mientras estoy grabando vamos a empujar la este vamos a empujar un poquito lo siento fue sin culpa brondes las por abajo es por abajo es por abajo es por abajo es por abajo vamos por eso el músico primero cuidado cuidado muy bien vamos por acá muy bien muy bien vamos vamos primero el cabo primero no me la creo no voy a apuntó por poco me sé que no lo ha pillado vamos a pillar el rebufo aquí a este mundo aquí vamos vamos no 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 cuidado cuidado porque estamos pegados y pegados se ve que estamos pegados por aquí ya lo miré también al capo retrasciendo y dije no 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 por el pelo de un cabrón casi me choca no no bien 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 vamos atrás de capo que me está tras mío está tras mío el rayo mac fly parece el mac no casi una estupidez que casi ni yo mismo casi me iba a querer cuidado 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 vamos a frenar vamos a frenar vamos a frenar vamos vamos acelera acelera donde está el otro no entiende aquí nada de troll vamos no sé por qué retrocede se saltó el punto que pendejo vamos no no cuidado cuidado que pasó por lo menos lo retuvo un poco por lo menos por aquí uy acabó en primer lugar no me la creo que no no le vi nada de troll esto la carrera que no es troll se va a llamar un cuidado uff no me la creo bueno nada sólo espero que el video les haya gustado el like compartan con todos los amigos y pues nada espero que suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues nada ya saben que sin nada más que añadir si lo he称 letra & incluso en el